La vacunación avanza a buen ritmo en la Unión Europea y las restricciones con ello van disminuyendo. En Francia, a partir del 9 de junio, podrá entrar cualquier europeo que esté vacunado, sin necesidad siquiera de presentar una prueba PCR con resultado negativo. Lo mismo sucederá con todos aquellos ciudadanos llegados de los llamados países verdes, además de los socios europeos Australia, Corea del Sur, Israel o Japón, entre otros. Los habitantes de países en la lista roja, 16 en estos momentos, seguirán sin poder acceder a su logalo. En general, la Unión Europea trabaja a partir de un sistema unificado puesto en marcha en octubre que clasifica por colores el riesgo de contagio existente en cada país, aunque su uso no es obligatorio para los 27. Desde el Reino Unido apuestan por su parte por una especie de sistema de semáforo para viajar al extranjero, basado en la situación en la que está inmerso cada país. Este jueves pasaba a Portugal de la lista verde a la naranja y a otros siete países de la naranja a la roja. España, por cierto, sigue sin estar en la lista verde. El gobierno de este país se muestra más flexible que el británico, ya que a partir del próximo lunes dejará entrar a cualquier persona que esté vacunada, venga de donde venga. Bastará con haber recibido la dosis definitiva al menos 14 días antes de llegar a España.